Cuando te fuiste, quedé muy triste Y sin pensarlo, trotó de mi alma un llanto amargo Y ya no pude volver a verte Porque por dentro mi pobre alma se estaba ahogando Hoy me preguntan si estoy llorando Yo les contesto que tu abandono me está matando Si estoy llorando con llanto amargo Es que no puedo seguir fingiendo Me está llevando Me diste un beso Al despedirte Y tus ojitos casi llorando Estaban tristes Y ya no pude Volver a verte Porque por dentro mi pobre alma se estaba ahogando Hoy me preguntan Si estoy llorando Yo les contesto que tu abandono me está matando Si estoy llorando con llanto amargo Es que no puedo seguir fingiendo Me está llevando